La Liga Santander, la primera división del fútbol español, es una de las ligas más importantes del mundo, con 20 clubes. Entre los que se encuentran el Fútbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Sevilla Fútbol Club. La cadena ESPN ha logrado reunir a grandes personalidades del fútbol para ser comentaristas durante los partidos y hoy tengo el gusto de conversar con dos de ellos, astros del fútbol mundial. Por una parte, orgullo de México, el exfutbolista Hugo Sánchez, y por la otra, orgullo de Uruguay, Diego Forlán. A los dos, bienvenidos y gracias por conversar hoy conmigo. Un placer estar ahí contigo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Cuéntenos, ¿qué ha sido para ustedes lo más destacado hasta ahora de la Liga Santander 2021-2022? Bueno, Diego, me adelanto. Pues lo más destacado es que es una temporada difícil porque venimos todavía de no salir de una pandemia en la que todos los equipos han sufrido limitaciones económicas, sobre todo. Y luego la preparación en cuanto a pretemporadas ha sido complicada, ha sido difícil. Hay que hacer muchos protocolos, se sigue haciendo en algunos países, en algunos estadios. Limitación de gente en los estadios también se está dando. Así que ha sido un año raro, diferente, pero no por ello los profesionales, que no solamente los jugadores, sino todos los que están alrededor, han hecho todo lo posible para entretener al mundo con sus partidos, con sus actuaciones y en este caso la Liga Española, pues es una de las más atractivas en el mundo. Por eso siempre se ha catalogado ser la mejor Liga del mundo, donde están los mejores jugadores y donde ahora en esta temporada, seguro que estará de acuerdo conmigo Diego, ha sido más competitiva. Si ya fue competitiva la Liga anterior, pues esta está siendo igual que lo que está marcando la pandemia. Mucha igualdad. ¿Ha afectado un poco esta nueva realidad que nos comentas en el ánimo de los jugadores en la cancha a la hora de enfrentar estos partidos? ¿Contesta Diego? Vale. No, yo no, no, creo que lamentablemente esto ha sido igual para todos, es algo global lo que nos ha afectado, no solo el tema de la pandemia, sí ha afectado mucho, como decía Hugo, claramente en lo que es económicamente para aquellos equipos que capaz que veíamos y obviamente no se ha dado de esa misma manera. También se da justo en un cambio generacional de grandes estrellas que nos venían mal acostumbrando a ese gran fútbol, a esos grandes partidos, a esa gran rivalidad que había y bueno, un nuevo de todos y eso lleva a que los equipos se tengan que reestructurar, tengan que mantenerse un poco más esas plantillas como lo venían haciendo y eso hace que hoy la Liga esté un poquito más apretada, ya lo venía haciendo ya anteriormente y ahora este año lo viene demostrando desde el inicio, así que esperemos que siga así. Obviamente que uno como hincha de la Leti, como hincha de Villarreal, me gustaría que sean tanto uno u otro tengan la posibilidad de estar disputando, sabemos que aquellos grandes equipos son los que tienen grandes chances, pero cada vez esa grieta que había antes entre el Real Madrid y Barcelona se va acortando cada vez más y eso hace que la Liga sea más entretenida. ¿Cómo ve Diego el desempeño del atlético? ¿Crees que puede repetir el triunfo del año pasado? Perdón, ahí me meto. Yo lo veo bien, recién comenzó, el otro día fue una derrota dura, escaso a la vez, pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de jugar en esa Liga tan linda como es la Liga Española, sabemos lo que es de visita y de local, cambia mucho, por más que es un equipo grande del Atlético de Madrid y tiene esa obligación de tener que ir a disputar los partidos, sea donde sea, al igual que el Barcelona y el Real Madrid y Sevilla también, igual no es fácil cuando uno toca ir a jugar de visita y prueba de eso es que los primeros tres puntos que ganó la Liga fue con el Atlético de Madrid y demuestra lo competitiva que es la Liga. Entonces, para nosotros los simpatizantes y aquellos que tenemos la oportunidad de ver y seguir la Liga, creo que hace que la Liga sea mucho más entretenida, pero sí, obviamente se va emparejando cada vez más. Ahora, ¿cómo ve Hugo Sánchez el desempeño del Real Madrid este año? ¿Cómo ve el Real Madrid? ¿Qué, perdona? ¿Cómo ve Hugo Sánchez el desempeño del Real Madrid este año? El Real Madrid ha empezado bien, con mucha regularidad, con mucha disciplina táctica, que Ancelotti se ha notado su mano en cuanto a la elaboración del juego que le gusta a él y que desarrolle los jugadores del Real Madrid. Los jugadores han sentido cómodos con ese estilo, con ese sistema y tanto es así que los resultados ha estado acompañando. El Villarreal en el último partido hizo un planteamiento táctico muy interesante y dificultó el que el Real Madrid ganase esos tres puntos que lo hubieran distanciado un poco más de la clasificación. Sí, sigue estando en primer lugar, pero ya los rivales cada vez son más competitivos. La igualdad en cuanto a las fuerzas dentro de la cancha, como bien lo comenta Diego, jugar de visitante o jugar de local, indudablemente que hay una diferencia importante. La asistencia de la gente también va a influir en esta temporada. Ojalá que dentro de poco ya se pueda dar el 100% de la asistencia del público, porque eso ayudaría al espectáculo. Pero sí, los equipos han mejorado muchísimo. Ya hay siete u ocho equipos que van a pelear muy fuerte por la liga y también por los puestos de la Champions y de la UEFA. Así que, tanto en la parte de arriba como del medio como de abajo, la liga española va a ser muy atractiva y muy interesante en esta temporada. Y hablando de otra faceta, ¿cómo se ha sentido Diego cuando se suma ahora como comentarista de ESPN en los partidos? Todos, por supuesto, conocemos de su exitosa carrera como futbolista, de los triunfos logrados, pero ahora estás del otro lado como analista de los juegos. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bien, bien. He tenido experiencia en otros lados anteriormente. Bueno, obviamente ahora tuve la oportunidad de entrar a esta gran familia como ESPN. Y la verdad que muy contento de poder transmitir una liga que uno conoce bien, conoce a muchos, algunos fueron compañeros, tengo gran relación con muchos jugadores y gente que trabaja alrededor de la liga. Y bueno, la verdad que contento. A ver, es algo de lindo poder estar en este caso, lamentablemente, en tu casa viendo fútbol, que generalmente veo todos los fines de semana siempre que hay partidos de la liga. Pero bueno, en este caso, a alguno que otro me toca trabajar. Así que la verdad que poder transmitirle a los televidentes un poco más de lo que uno vive dentro de la cancha como jugador, lo que uno siente ante diferentes tomas de decisiones que se dan en el campo de juego. Y tratar de transmitirles un poco más de ese insight que a veces es difícil entender a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de poder estar ahí adentro. Y bueno, en eso es lo que tratamos y poco a poco, pero la verdad que me siento muy cómico. En el caso de Hugo Sánchez, ya desde el año 2014, viene como comentarista de ESPN analizando y comentando estos partidos. ¿Cuál es la predicción que tienes para los partidos? Bueno, sí, efectivamente, la aventura que tengo con ESPN es desde el 2014, de ese Mundial de Brasil, que me agradó, me gustó mucho trabajar, ya es como una familia estar en ESPN. Y ahora, con esta nueva aventura de poder, como dijo Diego, transmitir, comentar, compartir con la gente situaciones técnicas, tácticas, estratégicas, que a lo mejor mucha gente no lo entiende o no alcanza a su conocimiento a saberlo. Y nosotros vamos a poderles empapar de información y de aclaración de situaciones que vayan pasando en cada partido y de movimientos y gestos técnicos, como remates, como en eso Diego también es especialista, de los goles. Y bueno, pues vamos a estar sirviéndoles para colaborar, contribuir y seguir disfrutando. ¿Cómo va a estar esta temporada? Va a ser muy apasionante. No tengo ninguna duda. Va a ser muy atractivo. Claro que sí. Además, los amantes de fútbol y sus seguidores, estoy segura, disfrutarán de sus comentarios en cada partido. Gracias a los dos por conversar conmigo y mucha suerte. Un abrazo. Saludos. Muchísimas gracias. Saludos. 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 Saludos.